Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video. Cuando hablamos de las razas del Outworld, a todo el mundo le llega a la mente los Shokans, Tarkatan, Centauros e incluso, gracias a las últimas entregas, los Ostech y Kaitins. Pero pocos son los que nombran a los Creomancers. Irónicamente, uno de ellos es el personaje más famoso de la franquicia al lado de Scorpion. Estoy hablando de nuestro amigo helado, Sub-Zero. En este video vamos a adentrarnos en la historia de esta legendaria raza del mundo exterior, sus miembros destacados y todo lo que sabemos al respecto de ellos. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que le des me gusta y te suscribas. Quizás para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, empecemos. Algo que muchos fans de Mortal Kombat creyeron apenas conocieron el juego, es que todos los miembros de Lin Kuei son Creomancers. Es decir, controlan el hielo como Sub-Zero. Pero tan pronto conocen a otros personajes como Syrah y Sektor, entienden que no es el caso. Los Creomancers son una raza que en un principio se creía originaria del mundo exterior. Pero según un diálogo entre Sindel y Sub-Zero, descubrimos que estos tienen orígenes de Edenia. Tu linaje desciende de Edenia. Porque huyeron mis ancestros de tu reino. Huir, los hice desaparecer. Esto realmente explicaría por qué lucen tan familiares a los humanos siendo de otro reino. Es cierto que esta historia fue agregada por un diálogo que no sabemos en canon, así que queda por confirmar para los próximos juegos. Sin embargo, en ambas líneas de tiempo se sabe que esta raza de hombres que controlan agua congelada tienen nexos con el mundo exterior. Ahora, si esto es así, ¿por qué los hermanos Frio y Frost nacieron en la Tierra? Para eso tendríamos que remontarnos a la línea de tiempo pasada. El final de Frost de Mortal Kombat Deadly Alliance nos cuenta cómo la alumna traiciona a su maestro durante una misión en el Outworld. La chica toma el medallón de dragón, pero esto hizo que sus poderes fueran inestables y se congelara a sí misma. En un cómic de Mortal Kombat Deception vemos la continuación de esto. Sub-Zero pensó que Frost estaba muerta y decidió llevarla a un sitio más honorable para que su cuerpo descansara en paz. Es ahí cuando Kuai Lian descubre una estructura antigua. Se trataba de un templo de los Creomancers. Ahí se entera que tanto Frost como él son descendientes de esta antigua raza. Sub-Zero encuentra un cadáver con un particular aspecto. ¿Sabe lo que les llega a la mente? El Rey Dragón Onaga. Básicamente lo que este cómic estableció es que los Creomancers eran adoradores de Onaga. De hecho, el final de Torre de Sub-Zero nos cuenta cómo este fue emboscado por Tarkatans en el bosque viviente. Eran tantos que decidió luchar y fue ahí cuando la armadura que encontró en el templo le empezó a hablar. Esta los guiaba y le daba fuerzas en la batalla. En sus pies, un Tarkatan moribundo dijo por últimas palabras, Larga vida al Rey Dragón. Ahora, esto último puede significar dos cosas. O el guerrero Tarkatan percibió algo en la armadura Sub-Zero. O solo le dejó un mensaje de que su pueblo está con el Rey Dragón. Recordemos que Baraka se puso del lado de Onaga en esta parte del juego. Tomando en cuenta esto, yo creo que la razón por la cual los Creomancers están en la tierra es que estos fueron vistos como amenaza por Shao Kahn. Y los intentó exterminar, siendo muy pocos los que lograron escapar a otros reinos. Con esto último quiero decir que es posible encontrar a más personajes como Sub-Zero en otros lugares. Lo que pasa es que la tierra era el sitio ideal porque estaba bien protegido por Raiden y sus compañeros dioses. Shao Kahn no podría acercarse tan fácil. Esto permitió que estos se asentaran e incluso fundaran un clan como lo es el Lin Kuei. Aquí me toca volver a especular, pero parto de hechos reales. La razón por la cual creo que el Lin Kuei fue fundado por un Creomancer es que el Medallón de Dragón es una posesión del Gran Maestro del Clan. Sabemos que durante los eventos del primer torneo, el Gran Maestro era el padre de Sektor. Y sabemos que no es un Creomancer. Pero tan pronto el Kuei Lian se hace de él, este vez consigue un aumento en sus poderes e incluso empieza a envejecer más rápido como se nos muestra en Mortal Kombat Deception en el traje alternativo del personaje. Hagamos un repaso por los Creomancer que hemos conocido. Canónicamente hablando, el primero de ellos fue el Maestro de Shujinko en el modo Conquest. Ese hombre se trataba, según John Vogel, del abuelo de los hermanos Frio. Tomando en cuenta que este evento ocurrió tiempo antes del torneo de Mortal Kombat 1, el diálogo entre Bi Han y Kuei Lian en Mortal Kombat 11, hablando de que su abuelo llevó el alias de Sub-Zero, solo lo confirmaría. Te rechazo en todos los sentidos. Pues rechaza mi nombre, Sub-Zero. Luego, por supuesto, tenemos a Bi Han y Kuei Lian y a Frost. Estos tres últimos tienen más cosas en común que solo ser controladores del hielo. Déjenme les explico la historia de los hermanos. Kuei Lian y Bi Han son hijos de un hombre de origen chino y una mujer americana. Estos también tuvieron una hija a la cual no le conocemos el nombre. Su papá es un agente del gobierno que en algún punto de su vida decidió volver a China y quería que sus hijos entraran como lo hizo él a Lin Kuei. Su madre, por otro lado, no estaba de acuerdo y se llevó a sus tres hijos con ella, pero papá Sub-Zero los terminó encontrando y tomó a los dos varones. Esto provocó entonces una ruptura en la familia y nunca más supieron de la pequeña hermana. Yo pensé que Netherrun iba a hablar de esto en los juegos porque, si recordamos, en los cómics de Mortal Kombat X, Cassie Cage y Jackie conocen a Frost en un ring de pelea clandestino de un bar de los ángeles, California. Que Frost sea de Estados Unidos confirma que se quedó con su madre mientras sus hermanos se fueron a China con su padre. Realmente no tenemos a más personajes aparte de estos cuatro conocidos, Sarin en su final de torre de Mortal Kombat Mageddon ganó los poderes de congelamiento Criomancer, haciendo entender que se convirtió en uno, pero sabemos que eso no es canónico. En cuanto a sus habilidades, los Criomancer realmente pueden aprovechar la humedad del sitio en el que se encuentran, bajar la temperatura y usarla como hielo, muy similar a Frost Sono, por ejemplo, de Los Increíbles. Como resultado de esto, pueden utilizarlo para atacar a sus enemigos con todo tipo de proyectiles, pero algo que se destaca es la habilidad de poder crear objetos a un nivel de detalle bastante alto. Este es el caso de, por ejemplo, las armas que Sub-Zero ha usado a lo largo de los años, como la famosa espada Cody Blade, una espada que ha salido en todo tipo de medios, hasta en películas. Aparte de armas, también puede crear clones usados para congelar al oponente con solo tocarlos. A ciencia cierta, no sabemos cuál es la esperanza de vida de un Criomancer, pero tomando en cuenta que tienen orígenes de Edenia, apuesto que este puede ser de un par de siglos, pero no de miles de años. De hecho, con esto tengo una teoría. Quizás alguno de ustedes se ha preguntado, ¿por qué si los Criomancers son tan poderosos? ¿Por qué nunca hemos conocido a alguno en el puesto de Gran Maestro, sino hasta que Kuai Lian refundó el clan? Yo creo que eso se responde con que los antiguos fundadores, buscando ser un clan más democrático, decidieron dejar ese puesto para otros miembros humanos para que haya más pluralidad en el clan. Sin embargo, como les dije, probablemente no pueden vivir miles de años, dado que si esto fuera cierto, para el Mortal Kombat 1, el abuelo de Sub-Zero, el que enseñó a Shujinko sus habilidades, debería seguir de líder, pero no es el caso. Así que esta raza no es tan longeva como los Edenianos al menos. Debo repetir que esto de que los Criomancers descienden de Edenia es algo agregado por los diálogos de Mortal Kombat 11, pero en la antigua línea de tiempo, estos simplemente eran del mundo exterior. De hecho, otro medio no canónico como los cómics de Malibu, nos mostraron cómo estos fueron a visitar una vez al Rey Gerard en nombre de Shao Kahn, dejando claro que no eran de ahí. Creo que de ser cierto que el Mortal Kombat 12 va a desarrollarse durante los tiempos del Gran Kung Lao, como indica el final de Aftermath, es una buena oportunidad para que Netherrealm por fin expanda su catálogo de personajes, no solo del Clan Lin Kuei, sino también de esta raza en específico. Esperemos podamos ver más que solo a la niña Frost, o debería decir, Elsa. ¿Qué hay? Hola Elsa, ¿qué tal? ¡Ay! ¿Por qué todos me dicen eso? Ay cariño, déjame ayudarte. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasarle este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video, chao chao. Clan gobernará la nueva era. El clan será mío, vihan. Wai Lian sería mejor gran maestro.